y también lo que detonó la relación entre Enric Mas y Miguel Ángel López, muchas cosas, es lo que vamos a ver. Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com, este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar del tema del día, y el tema del día significa Movistar Team. Entonces vamos a tocar varios temas importantes el día de hoy sobre el equipo español, porque hizo la presentación oficial de su plantilla y de todo su proyecto para este año 2022. Y pues bien, que hay algunas cosas importantes para hablar, y lo primero a lo que nos vamos a referir es a lo de el día menos pensado, temporada número 3. Como habíamos mencionado hace algunos días, efectivamente, el día de hoy se dio el tráiler. El aviso oficial que va a haber tercera temporada de este documental, pues que ha traído muchísima tela para cortar a partir de su primera emisión todavía cuando Nairo Quintana se encontraba allí, pues porque este documental muestra las intimidades, el día a día detrás de bambalinas de un equipo de ciclismo en las carreras más importantes, especialmente las de tres semanas. Entonces hablamos del Movistar Team, y pues aquellos que han visto este documental, pues saben a qué me refiero, que es bastante, bastante entretenido realmente. Y también uno aprende de varias cosas en el día a día de lo que no se puede ver generalmente en las noticias, en las etapas y demás. Entonces, para aquellos que lo han visto, lo entienden. Para aquellos que todavía no, la recomendación es que se vayan a Netflix y busquen este documental que realmente, si les gusta el ciclismo, si están enamorándose de este deporte, si quieren saber un poco más, pues seguramente les va a gustar. ¿Qué vimos en este tráiler número 3? Pues apenas, si este se le adelanta, no me quiero imaginar cómo va a ser realmente el documental, porque lo primero que tenemos que decir es que se conocieron las palabras exactas con las que Miguel Ángel López dijo no va más en la vuelta a España. Lo dijo de una manera bastante particular. Entonces, esa parte no se la pueden perder, ya ahorita les vamos a presentar el tráiler, entonces para que lo vean. También, ¿qué van a encontrar allí? Un poco de puya de Chente, que es uno de los directores deportivos del Movistar Team, contra Marc Soler, por la caída que tuvo en el Giro de Italia, que lo sacaría posteriormente al corredor español. Entonces, allí también hubo como una tensa calma entre ellos y también una crítica de aquí y de allá. También veremos las expresiones de los compañeros de Miguel Ángel López en ese entonces, cuando decidió bajarse de la competencia de la Vuelta a España 2021, me refiero, y también lo que detonó la relación entre Enric Mas y Miguel Ángel López. Muchas cosas es lo que vamos a ver en este documental y precisamente acá está el tráiler. Tienes que comer mierda para llegar a la gloria. Hoy te toca comer mierda. Es que ni el mejor de los guiones nos podían haber salido las cosas tan bien. Y es la mejor del mundo. El efecto de la bleuta que me llamaba ha subido el nivel de todo el mundo. Ya ha pasado un libro. Cuatro de Dios. Cuando te caes, cierra los ojos y ya la próxima vez que lo abres es cuando ya paraba. Quieres seguir, pero ve que no puede. Te voy cagando. Está muy jodido, ¿qué es? No puedo moverme. En mí era la suerte esta que era partida. Yo pensaba que estaba mucho peor. Y debía allí un golpe. Mucha gente que habla, que a veces tendría que morder un poco la lengua. Cree que podía funcionar y que la vuelta fue todo lo contrario. Porque el ring más también está en una condición bárbara en esta vuelta. Fue cuando me quité el dinarín. Ahí se rompió la monía de grupo. Es que no lo hemos llegado a siempre. Tidió explicaciones que es por qué había hecho, pero... Entra Miguel Ángel López, el meta. Magnífica victoria del Gamorite. ¡Machis! ¡Arabuena! Realmente empezábamos a acariciar la posibilidad de estar en el podio con ambos. Hasta que llegó el día. ¡Machis, me quedo! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te vas? Tu capacidad termina... Se ha bajado, se ha bajado. Desmoralizado. ¿Sabes lo que negativamente te va a repercutir en tu imagen? Abandona la vuelta ciclista a España. Aunque le hubieran sobrado razones, nunca hubiera sido una gran decisión. Yo quería salir a dar mi versión. Y seguimos con el Movistar Team porque también hay noticias para Colombia. Entonces, lo primero es que Iván Ramiro Sosa estuvo allí hablando precisamente en esta presentación. Pues hay algo bastante, bastante importante para anunciar. Y es que Iván Ramiro Sosa va a hacer una carta muy importante en el Movistar Team de cara al Giro de Italia. Confirmado que Iván Ramiro Sosa, el hombre de Pasca, Cundinamarca, pues va a estar en el Giro de Italia en la Corsa Rosa con Alejandro Valverde. Entonces, este programa ya fue develado. Estas intenciones por parte del equipo también fueron develadas. Vamos a ver cuál es el papel que cumple Iván Ramiro. Porque realmente, si tiene la preparación necesaria y ha madurado en la carretera y este año puede dar sorpresas antes del Giro de Italia, para cuando llegue la competencia, la ronda italiana, la carrera de tres semanas, pues no lo descarten. No lo descarten como un posible candidato, al menos para un top 5. Entonces, la noticia es esa. Iván Ramiro Sosa va para el Giro de Italia 2022 junto a Alejandro Valverde. Y precisamente también se develó cuál va a ser el líder en el Tour de Francia. Efectivamente, Enric Mas va a ser el hombre que va a llevar las riendas del equipo español. Y en la Vuelta a España, nuevamente, Enric Mas va a ir como líder junto a Alejandro Valverde. Porque precisamente, Enric Mas aseguró que la afición tiene mucha razón. Estos dos años he pecado de ser poco agresivo, aunque también creo que ha sido por falta de fuerzas. Este año me encantaría ser más agresivo de lo que he sido ahora. Esto es una promesa por parte de Enric Mas para que al final el corredor español pueda tener un poco más de ataques, un poco más de rancones que puedan definir las competencias a favor de él. Entonces, pues bien, vamos a ver si esto se cumple a medida que sigan las competencias para el Movistar Team. Y continuamos entonces con la Vuelta al Tachira, que llegaba a su etapa número 5. Recordemos que el día anterior había dominado Colombia. El 1-2-3. Era una jornada bastante importante para los nuestros con Marco Tolio Suesca, también con Kevin Cano y con Didier Merchan del Drone Hopper Androni. En esta ocasión, nuevamente, los corredores venezolanos serían protagonistas. Le responderían a Colombia en este duelo competitivo que hay en tierras venezolanas. Esta jornada 5 subía uno de los ascensos más tradicionales de esta competencia. Era entre la tendida y la grita. 101,4 kilómetros era lo que iban a recorrer en este día los competidores que están en esta jornada. Y pues bien, Venezuela nuevamente ha ganado en su tierra con Edwin Becerra del Fundación Ángeles Hernández. Seguido de Ronnie El Campos, que recordemos es el actual campeón de la competencia del Deportivo Tachira. Y tercero, Anderson Paredes del Fundación Ángeles Hernández. Compañero precisamente del vencedor del día de hoy. Una jornada donde la escalada era bastante exigente, donde se pasaba los 2.000 metros de altura y donde los locales impusieron su lógica. No obstante, en la clasificación general, Juan Espinel, el colombiano, sigue siendo líder. Así que va a tener que defender esta posición de cara a su aspiración por tratar de ganar esta competencia. Entonces, pues, este fue lo que sucedió en una jornada bastante interesante de ciclismo, donde se empezó a ver precisamente la montaña, que es lo que a algunos aficionados tanto les gusta. Pues bien, el mejor colombiano del día de hoy fue Jair Pérez del Team Saavedra Helves Ider Norte, a 14 segundos del vencedor. Así que también Colombia tuvo muy buena participación allí. Precisamente hablando de Juan Espinel, que es el líder, se encuentra a 44 segundos del ganador del día de hoy, Edwin Becerra. Y tercero está Anderson Paredes a 55 segundos del colombiano. Entonces vamos a ver cómo va a estar esa defensa de cara al día de mañana, donde van a recorrer 114,1 kilómetros entre la Plata de Concafé y la Casa del Padre. Una jornada de alta montaña final en alto, un puerto de primera categoría, 9,8 kilómetros al 7,2 por ciento, precisamente en la Casa del Padre, a 2,289 metros de altura. Y finalizamos el día de hoy con una confesión infortunada por parte de Doug Ryder, quien es el dueño del Cubeca Next Hush, equipo que perdería la posición en el World Tour, la categoría y que tampoco sería Pro Team. Recordemos, pues es el equipo donde estaba Sergio Luis Henao, quien todavía no ha definido su futuro. Pues bien, Ryder aseguraría que hubo problemas económicos más que todo por el incumplimiento por parte de su patrocinador Next Hush. De hecho, en unas declaraciones a Cycling News, Ryder asegura que si Next Hush hubiera pagado en su totalidad, los problemas que tuvimos con los otros dos socios no habrían tenido mayor repercusión, habríamos estado bien. Eso perjudicó a nuestro personal y a los ciclistas. Tuvimos continuos retrasos y no había noticias de Ann Benzic, propietaria de Next Hush. De esa manera, pues, infortunadamente, la falta de cumplimiento, la falta de seriedad por parte de los patrocinadores de este equipo fue lo que condenó al Cubeca a perder esta categoría y a dejar a algunos pedalistas sin trabajo, como se encuentra actualmente un colombiano que lleva muchas temporadas en Europa. Entonces, pues bien, encontramos finalmente explicación a lo que sucedió con el Cubeca Next Hush. Y pues bien, esperemos que el equipo surafricano pueda volver a encontrar el dinero suficiente como para volver a ser uno de los equipos más importantes del pelotón y tener representación en la máxima categoría del ciclismo. Y pues bien, recuerden que todas las noticias, contenidos, curiosidades, análisis, opiniones y demás lo pueden encontrar en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com. Yo soy Andrés Álvarez y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo, el ciclismo. Chao, chao.